Y si, como leíste en el título hoy te voy a enseñar cómo hacer para limpiar tu teclado mecánico que seguramente debe tener más mierda que el palo de un gallinero el mío que era el K552, el Kumara rojo de Red Dragon que dejo tarjeta ahí arriba, tiene como 300.000 visitas si no lo viste debería ser seguramente el único o la única que no lo vio además de que lo jubilé, ah si lo jubilé pero que ha pasado, nada, lo cambié por un teclado mejor de la marca y aproveché, acá arriba en esta tarjeta también les dejo el teclado por el cual cambié y jubilé mi Kumara K552 para limpiarlo y para hacer un vídeo les spoileo más o menos que quedó algo así de hermoso te dejó de funcionar, no, me sigue funcionando perfecto así que en un momento dado por ahí hasta lo sorteo les voy a explicar cómo hacer con utensilios que ustedes tienen en casa para limpiarlo sin que se les rompa y que lo puedan seguir usando pero elijo limpio, lindo y divino vamos ahí, dale este era mi teclado antes de la limpieza marcas de grasa, tabaco, tierra, pelos, mugre y todo lo que pueden imaginarse no, en serio, ahora sí, materiales que vamos a necesitar es un extractor sea el que sea, de la marca que sea una foto, nada, no hace falta la foto, es una estupidez si no lo compraron robado y tienen la caja bueno, si lo compraron robado también se la bajan de internet y listo ¿pueden sacarlo con la mano? sí, pero la verdad que en algunos lugares como acá se les va a complicar pero con un extractor va a ser súper rápido voy a adelantar el video porque esto no tiene ninguna ciencia tómense esto con calma y estén tranquilos que no van a romper nada la mugre que tenía el teclado es tal cual la que van a ver me da hasta vergüenza mostrar esto pero bueno, es lo que hay de vez en cuando hay que limpiarlo el teclado y en pocas palabras estaba esperando que llegue este día para poder hacer este video una vez que saquemos todas las keycaps lo que vamos a hacer es pasar despaciosamente a meter en un bol todas las teclas de nuestro teclado sí, más o menos algo así les quedaría les recomiendo de tip sacarlas en línea como estoy haciendo ahora porque si no se les va a complicar y es innecesario créanme si les digo que no hace falta tener demasiada experiencia para dar una buena limpieza al teclado y que siga pareciendo tan nuevo como cuando se lo compraron eso sí, dato interesante asegúrense de que a su teclado se les pueden quitar las keycaps los switches si es que los van a cambiar si es que van a hacer alguna modificación para no terminar obviamente rompiendo el teclado el orden es fundamental a la hora de hacer este tipo de cosas la limpieza es súper básica no tiene misterios y ya prácticamente tenemos el teclado desarmado así es que se ve vamos a sacar el enter es más que evidente pero si no saben se los comento que estos son los switches blue outemu blue dejo acá arriba una lista de reproducción donde se van a poder encontrar todos los teclados que hago en el canal con su formato y versión en ASMR en esos videos se van a poder encontrar los distintos tipos de switches y sonidos que tienen cada uno de ellos acuérdense que no todos los jugadores prefieren los mismos el siguiente paso es poner agua pero no cualquier agua asegúrense que tenga poco sodio y que esté muy poco carbonatada nada me mames mentira ponganle agua de la canilla es así de sencillo y el jabón el mismo que usan para lavar los platos yo les dije que era muy sencillo esto eso sí el agua traten de no ponerla hervida por las dudas no vaya a ser cosa que tengan un teclado muy falopa y las teclas les queden todas dobladas esto último sí lo digo de verdad para limpiar el teclado lo que hice fue agarrar un cepillo de dientes de mi ex así que si están pensando en limpiar su teclado y separarse es un muy buen momento para juntar las dos cosas esta es la parte más complicada de todo este video literalmente es terrible embole hacer esto pero van a tener un teclado casi como nuevo y además totalmente limpio y si alguna cosa no les funcionaba por ahí del teclado pueden aprovechar y levantar o remover o cambiar los switches detalle importante es que el cepillo debiera estar seco por más que el fumará es resistente al agua no me animaría a hacerlo con un cepillo húmedo o que sería peor rociándolo con agua o mojándolo tengan especial atención desconozco que teclado tengan ustedes pero en este caso no me arriesgaría vean la cantidad de mugre que tiene esto es impresionante me da hasta vergüenza ajena ustedes qué opinan sus teclados están más limpios que este o más sucios los leo en los comentarios dato que les tiro cuando crean que no puede haber más mugre gírenlo le pegan un par de palmaditas y mágicamente se van a encontrar con una montaña de porquerías que a saber cómo llegó eso hasta ahí ahora van a ver aprovechen y etiqueten al más guarro de sus colegas para que aprenda a limpiar el teclado ya le sacamos toda la mugre superficial que tenía el teclado y lo que toca ahora es con un hisopo y un poco de alcohol pasar por todas las endijas que tiene el teclado para desprender la grasitud o lo que pueda llegar a tener pegado nuestro teclado esto ya sería el último de los pasos lo que sigue es el armado así de sencillo como lo están viendo así es como lo hice yo y de tip o consejo que les doy como esto es un trabajo que se hace cada muchísimos meses háganlo bien y asegúrense de que cuando vayan a poner las teclas que eso no se los voy a mostrar en el video que es súper fácil asegurarse muy bien de que estén completamente secas para eso las ponen a secar boca abajo como pudieron ver el proceso es súper sencillo de hecho el viernes a las 7 de la tarde en el streaming pasado lo estuve armando con todos ustedes ahí lo van a poder ver es súper súper sencillo y como yo cuido muchísimo los periféricos que es algo que recomiendo hacer a todo el mundo porque son productos que son bastante caros ahora van a ver cómo es que quedó está divino mirá que bien que se ve a pesar de tenerlo ya hace más o menos creo que son 3-4 años que tengo este producto voy a dar una opinión dentro de este video que por ahí no tiene nada que ver con la limpieza pero sí voy a decir que es un teclado que yo opino a mi punto de vista para el uso que le doy diario que son más o menos 10-12 horas de trabajo entre juegos obviamente y cosas que uno hace en la compu es un teclado que se la banca demasiado demasiado bien yo lo tengo súper 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 prolijo y ordenado vamos a encenderlo porque alguno seguro dice ay seguro que no te andan las teclas por eso lo cambiaste no, no la verdad es que no lo cambié porque empecé a trabajar con la marca y me mandaron uno que es mejor y tiene muchas más cosas que me sirven para streamear por ejemplo en Twitch o por ejemplo para trabajar en Photoshop como van a poder ver el teclado sigue con todas las luces funcionando perfectamente y esta vez está limpio así que es súper gratificante poder hacer que tu periférico después de 3 años y pico no solamente funcione que doy el ok de que funciona porque mucha gente dice eh pero no es un teclado bueno a mi mi opinión es que después de 3 años y la cantidad de horas que tiene sigue funcionando si todos preguntan se te borran las teclas no porque son de doble inyección y están correctamente bien hechas a ver es un teclado que tiene buen precio creo que está en condiciones si puedo hacerles una recomendación es que si tienen la plata para comprarlo a mi particularmente mi opinión es que me funcionó funciona y seguirá funcionando solamente cambié el teclado por el Brahma Pro por las razones que ya les dije limpiarlo es algo que no solamente es necesario sino que eso es lo que va a hacer también que el teclado que ustedes tengan les dé mayor durabilidad el mío bueno nada como vieron me daba hasta vergüenza no quería subirlo el video porque dije como voy a tener tan maltratado un producto con tanta mugre o sea para la cantidad de tiempo que lo tengo incluso podría estar peor si pero bueno ustedes sabrán como tienen el suyo yo recomiendo fuerte de verdad este teclado porque se la banca muy muy bien si recomiendo que lo limpien más rápido de lo que yo tardé en limpiar el mío creo que este tipo de recomendaciones son las que uno necesita ver para animarse a hacerlo no hay mucho misterio es sencillo si ustedes necesitasen por ejemplo cambiar lo que son los switches también podrían hacerlo si es que obviamente tienen la reposición para este tipo de teclados pueden comprar de otro color pueden cambiarlo modificarlo este tiene switches Outemu Blue que mucha gente pregunta ¿hace mucho ruido? la verdad es que sí hay gente que no les gusta por ejemplo este tipo de switches pero a mí que tengo la fortuna de poder vivir solo y no le jode a nadie el ruido bueno nada lo disfruto y me gusta hay gente que los detesta es una cuestión de gusto ¿por qué recomendás algo que a la gente no le gusta? es mi opinión sí es verdad que hay otros switches que suenan tal vez un poco menos pero por ahí para eso podría hacer algún video hablando de switches ¿qué les parece? ¿les suena interesante? díganmelo acá abajo en los comentarios y vemos si podemos hacer algo de contenido así en el canal pónganse a limpiar sus teclados no van a tardar más de un día en hacerlo lo que más tarda realmente es acomodar las teclas esperar a que se sequen no tiene más vueltas los invito a seguir mi canal para no perderse contenido interesante como este también a dejar un mensaje y un like si creen que este tipo de contenido es importante nos vemos en un próximo video gracias por ver chau 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 Gracias por ver el video.